El tercer año consecutivo que se hace el concurso, la participación es muy alta, cada año hay más inscritos, este año como jurado hemos elegido a la asociación de ASADIC, de CASPE, encantados de que estén aquí, además han estado muy atentos mirando todas las fachadas, han tomado nota, han hecho fotos, vídeos, así luego entre todos pues se elegirán los 10 ganadores. Pues bueno, la hemos disfrutado muchísimo, nos ha parecido una iniciativa muy muy bonita y que nos hayan invitado para hacer de jurados pues la verdad es que es todo un honor. Hemos pasado una tarde increíble porque hemos visto las fachadas que la verdad preciosas y hemos disfrutado del pueblo chiprana que es precioso, nos gusta mucho. Sí, hay 10 vales, son para gastar en comercio local, son dos vales para canjear en el supermercado Lomenester con dos cestas de productos del supermercado, luego hay dos vales también para canjear en peluquería Rocío, hay dos vales para canjear en la farmacia Javier Hernández, hay dos vales para canjear, pueden elegir comida o cena en el bar Las Piscinas y otros dos vales para canjear en el bar Mirador. Pues la verdad es que en cuanto les lanzamos la propuesta de venir a hacer de jurado pues les hizo muchísima ilusión y por supuesto que se apuntaron ahí súper ilusionados y bueno, pues ahí está que hemos pasado una tarde muy bonita. Ahora nos tocará deliberar, a ver que la elección va a ser difícil porque la verdad es que las fachadas son muy bonitas, pero bueno, es lo que nos tocará hacer ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues de este año el mensaje es principalmente que en el municipio de Chimbrama hemos intentado hacer todas las actuaciones de cara a mejorar una vez más la vida y el día a día de todos los chifranescos, ¿no? Con actuaciones muy importantes y sobre todo ya de infraestructuras también muy importantes para intentar animar y los ánimos y ayudar en la medida en la posibilidad de la familia. Y para este año 2022 yo principalmente desearía salud, lo principal, a ver si de una vez pasamos fácil al COVID y poder disfrutar de una normalidad que todos deseamos y esperamos. ¡Gracias!